Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del vómito bilioso. Bueno, es cuando uno vomita pilis, un líquido amarillento, un líquido verdoso. Bueno, puede suceder por distintas razones. Tenemos que analizar algunas de las causas por las que las personas vomitan bilis pudieran ser graves, por lo tanto, amerita su atención. La bilis sabemos que es el líquido amarillento verdoso que se forma en el hígado y luego se almacena en la vesícula biliar. La bilis ayuda a la digestión de los alimentos al descomponer principalmente las grasas y convertirlas en ácidos grasos. ¿De qué está hecha la bilis? Pues está hecha de colesterol, de sales, de ácidos biliares, de bilirrubina, de agua, incluso hasta de ciertos metales. Bueno, así está hecha la bilis. Vomitar bilis entonces puede ocurrir cuando una persona vomita y su estómago está vacío. Esto puede suceder cuando alguien tiene gripe estomacal, así le llamamos. O puede ser por una intoxicación alimentaria y bueno, pues está su estómago vacío porque ya ha vomitado todos los alimentos en su estómago. También puede llegar a suceder si una persona no ha comido, digamos, durante horas. Se malpasó mucho. Entonces existe una diversidad de otras razones también, por lo que una persona puede vomitar bilis. Pudiera ser un consumo compulsivo de alcohol, pudiera deberse a malestares matutinos, a un reflujo biliar, o bien, ojalá y no, una obstrucción intestinal. Aunque muchos vómitos de bilis, en muchos casos, tienen una causa clara, identificable, el origen de los vómitos debido a una obstrucción intestinal u otra afección puede ser difícil de determinar. Algunas veces determinar la causa de vomitar bilis puede ser simple. Por ejemplo, si una persona ha bebido demasiado y luego vomita bilis, la causa es posiblemente el exceso de consumo de alcohol. No batallamos para identificar la razón. Sin embargo, observar otros síntomas puede ayudar a determinar la causa de vomitar bilis. En los casos en que la razón es menos obvia, menos identificable, puede ser un reflujo biliar. Ahora, no hay que confundir. El reflujo biliar no es igual que el reflujo gástrico. Los síntomas pueden ser similares. El reflujo biliar ocurre cuando la bilis regresa al estómago, regresa incluso hasta el esófago en una persona. El reflujo biliar ocurre con frecuencia después de una cirugía que pudiera ser un bypass gástrico, una estirpación de la vesícula biliar o debido también a úlceras pépticas. Puede haber, ¿no? Úlceras pépticas. Si una persona entonces vomita bilis y se debe al reflujo biliar, es muy probable que ocurran otros síntomas, entre los cuales podemos incluir dolor severo en la parte superior del estómago, sabor ácido en la boca, acidez frecuente, incluso tos y ronquera, náusea. La persona pierde peso de manera inexplicable. Pero bueno, en este caso ya sabemos por qué razón. Habrá que tener cuidado también con las obstrucciones intestinales, ya que son una causa común de que alguien vomite bilis. Puede no ser tan obvio para estas personas que cursan con una obstrucción intestinal. Son una causa común de que alguien vomite bilis. Pero a veces para la persona no es tan obvio de que una obstrucción intestinal sea la causa por la cual está vomitando bilis. Pero con los síntomas nos orientamos más. Los síntomas son claros. Ondas de calor abdominal y calambres, estreñimiento, pérdida de apetito, el abdomen se hincha e incluso hay incapacidad para sacar gases. Puntos muy importantes para identificar cuál es el problema, en este caso de una obstrucción intestinal. Pueden variar los síntomas de acuerdo a lo que subyace, lo que provoca. Hay obstrucciones intestinales que pueden ser ocasionadas incluso por causas muy severas como cáncer colorectal o pueden ser otros tumores cancerígenos. Puede ser una hernia también, diverticulitis o infección en el tracto digestivo. Puede también ser un cálculo biliar, una retención fecal, adhesiones y tejidos de cicatrices como cirugías. Lo que es un vólvulo que se conoce también como una torsión intestinal. Sobre todo para la gente que se accidentó, se cayó, se resbaló, puede aparecerle una torsión intestinal que hay que atender. Puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal que la gente venga padeciendo desde hace tiempo. En fin, pero pues es un espasmo muy fuerte, muy intenso y así tiene que atenderse con plantas antiespasmódicas. Algunos síntomas, además de vomitar bilis, pueden ser dolor de pecho, una pérdida inexplicable de peso, un dolor abdominal muy intenso. Es incapacidad también lo que se presenta para dejar de vomitar. No puede frenar, no puede parar. Incluso la persona tiene dificultad para respirar. Incluso llega a aparecer en su vómito así como que luce unos granos de café. Una situación que hay que atender, ¿verdad? En fin, podemos ahondar más, ¿no? Para una comprensión más extensa, más clara, más precisa. Es lo que hacemos. Vómito bilioso, entonces, es un síntoma que puede indicar diversas condiciones, diversos padecimientos. Generalmente, cuando uno se refiere al vómito de bilis, recordemos, un líquido amarillento verdoso que se produce en el hígado y que ayuda a la digestión de las grasas. Eso es la bilis. La presencia de bilis, entonces, en el vómito, pues está indicando una obstrucción en el tracto biliar. Esa es una, ¿no? También puede indicar problemas en el vaciado del estómago. Veamos causas. Porque con esto vamos a elaborar nuestra formulación, ¿no? Con las causas. Hablábamos de la obstrucción del intestino. Puede ocurrir debido a la presencia de cálculos biliares. O bien, otros factores que están bloqueando el flujo de la bilis. Pudiera ser otra causa de vómito bilioso, la gastroenteritis. Eso es una infección estomacal o intestinal que puede provocar irritación y vómitos. Tomarlo en cuenta. Pudiera ser una úlcera péptica. Es una lesión en el revestimiento del estómago. O el duodeno, también puede ser en el duodeno. Eso puede provocar vómitos biliosos. Si se encuentra en el pílulo, que es la válvula que regula el vaciado del estómago, cuando se presentan los vómitos biliosos. O cuando hay gastritis, sabemos y recordemos que la inflamación del revestimiento del estómago puede causar irritación y vómitos. Eso le llamamos gastritis. Entonces, ahondemos un poco más en los síntomas para que logremos identificar el padecimiento y por lo tanto elaborar estrategia y fórmula de forma acertada. La presencia de bilis le da al vómito un color amarillento, verdoso, característico. Es líquido, amargo en el sabor. Muy amargo. ¿Me puede provocar dolor abdominal? ¿Puedo incrementar dolor en la región abdominal que a menudo puede variar en intensidad? Claro, dependiendo de la causa subyacente. Náuseas persistentes. Las náuseas son las que preceden al vómito. Pueden persistir incluso después de que se haya expulsado el contenido del estómago. Yo sigo con náuseas. Ese malestar general que se presenta. Me siento débil, cansado, deshidratado, claro, debido a la pérdida de líquidos y electronitos que el vómito recurrente está provocando. No tengo apetito. La presencia de vómitos bilios pueden afectar al apetito y así uno se siente menos inclinado a comer. Cuidado con la deshidratación también, ¿no? La deshidratación puede ocurrir debido a la pérdida excesiva de líquidos y electrolitos a través del vómito recurrente. ¿Cuáles son los signos de deshidratación? Boca seca. Fatiga. Mareos. Disminución en la producción de orina y piel seca. Mal aspecto, ¿no? ¿Puede presentarse fiebre también? Eso es dependiendo de la causa subyacente del vómito bilioso. Pudiera desarrollarse fiebre cuando hay una infección o bien cuando hay una inflamación en el cuerpo. Puedo presentar ictericia. Si el vómito bilioso está relacionado con una obstrucción del sistema biliar, es posible que uno note un tinte amarillento en nuestra piel y en la parte blanca de los ojos. Así se conoce, ¿no? Como ictericia. Ese dolor torácico que se va a presentar. Eso es en casos de vómitos biliosos crónicos. Es posible experimentar dolor en el pecho debido a la irritación ya del esófago. O puede ser afecciones subyacentes como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cualquiera, ¿no? Atentos entonces, vamos a buscar de las causas, hacer la formulación y atenderlo, ¿no? Puede haber gastroparesia. Gastroparesia es una afección en la que el estómago no se vacía adecuadamente. Eso puede provocar que la bilis se acumule en el estómago y se expulse a través del vómito. Hay que tener cuidado también con el consumo excesivo de alcohol. Porque el consumo excesivo de alcohol puede irritar el revestimiento del estómago. Eso aumenta la producción de bilis y eso a su vez puede provocar vómitos biliosos. Claro, en algunos casos. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca del vómito bilioso. Entonces habrá que grabar una buena fórmula. Ya vimos que es multifactorial. Entonces quiere decir que en sí es un reflejo, es un síntoma, un signo, ¿no? Puede haber deshidratación. Si es que yo no atiendo. Es una consecuencia de no atender el vómito bilioso. El vómito recurrente puede provocar una pérdida significativa de líquidos y electrolitos. Eso me puede llevar a una deshidratación. En algunas personas pudiera ser grave y peligrosa. Puedo presentar que no atiendo el vómito bilioso, complicaciones nutricionales. Porque la incapacidad para retener los alimentos y los nutrientes esenciales debido al vómito, pues puede llevar a la deficiencia nutricional y a la pérdida de peso. Puedo irritar y dañar mi esófago. El vómito frecuente, pues causa irritación y daño en el revestimiento del esófago. Eso aumenta el riesgo de úlceras o de otros problemas gastrointestinales. Esa pérdida de peso no intencionada. Sí, porque la incapacidad para mantener los alimentos en el estómago debido al vómito bilioso puede llevar a una pérdida de peso no deseada. Y eso me conlleva a una debilidad general. Puede haber complicaciones subyacentes que no estén diagnosticadas. Por eso, ignorar los síntomas del vómito bilioso puede ocultar enfermedades subyacentes graves, como pueden ser trastornos gastrointestinales crónicos, infecciones o trastornos hepáticos. Esos se empeoran, si es que yo no los atiendo. Podemos ver que otros factores son los que provocan el vómito bilioso, porque sí puede ser desencadenado por una variedad de factores y condiciones que, por supuesto, van a afectar al sistema digestivo y al cuerpo en general. Algunos de los factores y desencadenantes comunes del vómito bilioso van a incluir cuando hay un ayuno prolongado, La falta de ingesta de alimentos durante un periodo prolongado puede hacer que el estómago se vacíe, que la bili se acumule y eso desencadena el vómito bilioso. Mencionamos el consumo excesivo de alcohol. Consumo excesivo y prolongado de alcohol puede irritar la mucosa del estómago y aumentar la producción de bili, lo que puede llevar al vómito bilioso. También hay que mencionar algunos fármacos, ¿no? Algunos tratamientos con fármacos. Hay algunos, ¿verdad? Fármacos como los analgésicos, los que se llaman antiinflamatorios no esteroides. Pueden ser también antibióticos. O bien saben que la quimioterapia, la quimioterapia irrita el estómago, lo fragiliza bastante y eso desencadena el vómito bilioso como un efecto secundario. En esos casos, si uno está requiriendo o siguiendo ese tratamiento, habrá que tomar un tratamiento para que no se afecte tanto el estómago. Puede haber trastornos del sistema digestivo como condiciones tales como enfermedad por reflujo gastroesofágico, incluso gastritis, úlceras pépticas o gastroparesia. Puede alterar el equilibrio normal del sistema digestivo y puede desencadenar que el vómito bilioso. Hay que tomar también en cuenta el estrés, la ansiedad, porque el estrés y la ansiedad pueden influir en la función del sistema digestivo. Eso a su vez provoca vómitos biliosos en algunas personas. Estar atentos a cuando se padece infección gastrointestinal. Las infecciones pueden ser virales, pueden ser bacterianas o pueden ser parasitarias, pues afectan el tracto gastrointestinal y pueden causar inflamación. Además, pueden perturbar el equilibrio normal del sistema digestivo. Y eso nos lleva al vómito bilioso. Bueno, está con nosotros Jalmín Rodríguez que nos platique qué recursos podemos utilizar para resolver, para atender cuando se presenta un vómito bilioso con alguna planta o recurso que nos explique bien. Adelante, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, del vómito bilioso y más que nada de todos los problemas que tienen una causa emocional. Muchas veces está muy conectado, que es la mayoría. Todos los problemas digestivos, los problemas de bilis, cuando tenemos un coraje, pues realmente está muy relacionado con las emociones y cómo nuestro cuerpo y nuestra mente es capaz de absorberlas y, bueno, realmente adaptarse completamente. Y aquí vamos a tener una planta que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo porque es una planta que nos va a ayudar a estimular estos nervios a restaurar, estos nervios que están desgastados, es un tónico para el cerebro, estimula el sistema inmunológico, pero sobre todo esos nervios que ya están, pues muy, muy, muy desgastados y la persona, pues simplemente con cualquier acción o cualquier pérdida o cualquier estrés que tenga, pues realmente ya no sabe controlarlo. Entonces, aquí tenemos una planta que nos va a ayudar muchísimo, que es la aceitilla. La aceitilla, pues hay de gran abundancia en México porque es una planta endémica de aquí de nuestro país y es una planta que tiene muchísimo poder. Físicamente, si la vemos, pues tiene una florecita muy parecida a la flor de manzanilla, pero bueno, en cuanto a sus propiedades, pues sí son distintas. Esta planta aceitilla se utiliza mucho como un antidepresivo y sobre todo para aliviar la presión que está elevada. Como le mencionaba, pues es un tónico nervioso excepcional y que además es un nutriente para nuestro cerebro. De hecho, esta planta aceitilla, pues se utiliza mucho en todas las afecciones del sistema nervioso cuando ya están los nervios muy desgastados. Por ejemplo, lo que es la histeria, que es este padecimiento cuando una persona tiene una preocupación crónica por síntomas físicos, pero estos síntomas físicos, pues no tienen ningún origen que realmente sea detectable. O padecimientos también como la neurastenia, que es como la fatiga de los nervios. Literalmente la palabra significa eso. Neuro se refiere a todo el sistema nervioso, particularmente a la mente. Y astenia, pues a esta sensación de debilidad y de agotamiento físico. Realmente es la fatiga de los nervios. Que destacan porque la persona se siente débil, siente un agotamiento ya sea corporal, físico, realiza esfuerzos mínimos y se siente cansado. Tiene insomnio, dolores igual de cabeza, incapacidad para relajarse. Pues realmente es una inestabilidad. Y una inestabilidad de nuestra mente realmente va a afectar directamente a todo nuestro cuerpo. ¿Cómo lo puede afectar? Pues bueno, lo vemos que en el sistema digestivo, pues muchas personas al experimentar alguna emoción muy fuerte, inmediatamente tienen algún dolor del estómago o tienden a tener estreñimiento, inflamación, que la comida no la pueden absorber correctamente. Y realmente no es porque haya algo que haya comido mal, sino simplemente es que su sistema nervioso está muy afectado. Y lo mismo pasa pues cuando hay ese exceso de bilis. Puede ser por un coraje o por alguna enfermedad, pero esta planta puede atender sin duda para cualquier padecimiento, para que tenga relación con el sistema digestivo, incluso con el sistema renal, porque tiene propiedades que eliminan cualquier infección. Entonces aquellas personas que estén teniendo problemas con sus riñones, pues pueden tomar la aceitilla como agua de uso. Y bueno, van a notar como ese dolor que algunas personas sienten cuando van a orinar, que tienen problemas renales o incluso algunas arenillas que se estén formando, pues con la aceitilla podemos atenderlo perfectamente. Pero sin duda, lo que más, bueno, su fortaleza es en el sistema nervioso. Aquellas personas que son muy enojonas, que son muy explosivas, que están muy alteradas o nerviosas, pues bueno, pueden tomar la aceitilla para equilibrar completamente nuestro cuerpo. Recuerde que es importante pues apoyarnos de la naturaleza, más que de medicamentos, porque esos pueden traer a la larga efectos secundarios en nuestro cuerpo. Y esta es una planta muy bondadosa, posee múltiples propiedades y además contiene muchísimos nutrientes. Aquellas personas también que tienen un cansancio intelectual, que están muy abrumadas por el trabajo, que están muy abrumadas por el estudio, bueno, pues con la aceitilla, con todos los nutrientes que tiene, vamos a apoyar el correcto funcionamiento de todas estas funciones cognitivas, aumentando la concentración, la retención de información y también vamos a ejercer ese efecto relajante, que las personas que están sometidas bajo mucho estrés, pues bueno, muchas veces necesitan un efecto relajante y bueno, el té de aceitilla puede ser una excelente opción. Además, las personas que tienen problemas de colesterol y triglicéridos, también pueden ocuparla porque diversos estudios científicos que se le han realizado a la aceitilla, han encontrado que posee compuestos como aceites esenciales, fitoesteroles, ácidos orgánicos y estas sustancias tienen la capacidad de reducir el colesterol y los triglicéridos en la sangre, Rodrigo. Vamos al cuento y regresamos. Bien, continuamos, le pido de favor que me proporcione un correo electrónico a donde voy a mandar la fórmula una vez que esta ya esté elaborada, para que no haya tardanza, me ayuda bastante que me proporcione un correo electrónico. Bien, la fórmula que elaboramos nosotros, fórmula del día, eso es en el transcurso del programa, cuando se elabora la fórmula, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí, en nuestra página, usted pueda consultar, tenga disponibles las fórmulas que usted requiera. Con la ventaja de que en la plataforma usted puede enviarle fórmulas a alguien que no tenga ninguna disponible, o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar en tiempo breve. Con la ventaja de que el envío no tiene costo, podemos aprovechar. Bien, le recuerda que puede usted comunicarse también a través de las plataformas sociales de internet, a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Bien, también le recuerdo que este programa tiene su repetición en la noche por internet, su repetición es a las nueve de la noche, la página la anotamos, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, Ciudad de México, en calle Enrique Corona número 14, casi esquina con avenida Ermita Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas, de la estación del metro de estación Ixtapalapa. Teléfono para informes, anotamos, 55-56-32-9258, 55-56-32-9258, la atención es de lunes a sábado. Centro de Asesoría Volaria en Xochimilco, Ciudad de México, ubicada en Avenida Morelos número 128, Avenida Morelos número 128, local F, Barrio de San Pedro Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación del tren ligero, estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal. Teléfono, anotamos, 55-56-41-9568, 55-56-41-9568, Tienen a Merced, Ciudad de México, Avenida Anillo de Circunvalación número 1016, Interior 2, Colonia Merced Barbuena, cerca del metro de estación Merced a cuadro y media. Anotamos teléfono, 55-26-12-34-79, 55-26-12-34-79, en Ecatepec, tienda autorizada, en Avenida Insurgente número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte, y en contraesquina del Palacio Municipal. El teléfono, anotamos, 55-57-70-68-40, 55-57-70-68-40, en Zumpango, este es en Estado de México, en Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono, anotamos, 59-16-11-5106, 59-16-11-5106, tienda en el Centro Cultural Telmex, Ciudad de México, ubicado en Avenida Cuauhtémoc, 19, locales 45 y 46, frente al área de alimentos, en la Colonia Roma, Planta Baja, entre Puebla y Guaymas, Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc. Anota el teléfono para informes, 55-52-07-7607, 55-52-07-7607, son los datos de nuestros patrocinadores. Bueno, momento de elaborar ya nuestra formulación. Cuando se presenta vómito bilioso, vómito de líquido amarillento o verdoso, dolor severo en la parte superior del estómago, sabor ácido en la boca, acidez frecuente, toso ronquera, náuseas, pérdida de peso, ondas de dolor abdominal y calambres, estreñimiento, pérdida del apetito, hinchazón del abdomen, incapacidad para sacar gases, dolor de pecho, incapacidad para dejar de vomitar, dificultad incluso para respirar, vómito que luce como granos de café, se puede sentir débil, cansado, deshidratado, son los síntomas y signos. Bueno, vamos a hacer la fórmula entonces. Anotamos aceitilla, timbre, alucema, nuez de castilla, nuez moscada, manzanilla polen, nuevamente, aceitilla, timbre, alucema, nuez de castilla, nuez moscada, manzanilla polen. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso, agua de uso. Ahora suplementos, anotamos, aceite de sábila, carbón vegetal activado, probióticos con vitamina B6, aceites de linazo omega 3 y vitamina C. Menciono otra vez, aceite de sábila, carbón vegetal activado, probióticos con vitamina B6, aceite de linazo omega 3 y vitamina C. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una y hay que tomarlas, antes de cada alimento. Suplemento adicional, el ixir que contiene, cuatecomate y própolis. El ixir que contiene, cuatecomate y própolis. Su clave 1823, no se lo olvide, 1823. Se toma un vasito dosificador, en la mañana levantarse y otro vasito dosificador, antes de acostarse. O sea, se toman dos vasitos dosificadores, uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse. Y se toma diariamente. Bien, la fórmula está completa. Vamos al corte, y regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría, volar ya a las personas que nos llaman, vía telefónica, nos están marcando. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Ah, sí, doctor, buenos días, gracias por haber tomado mi llamada. Con gusto. Y, pues bueno, la fórmula ya le, como le dije a la señorita, es para mi nieto. Ah, bueno, dame los datos de él. ¿Qué edad tiene? Nueve años tiene. Sí, nueve años. ¿Luego? Pesa 46 kilos. 46 kilos, sí. Sí, y mide como 1,40. Bueno, ¿qué le sucede? Está, está grande él. Este, mire, él tuvo, tuvimos una pérdida en la familia, hace cuatro años, de su hermanito mayor. Y no ha podido superarlo, o sea, yo he oído de sus fórmulas que hay para poder, este, como adaptarnos, ¿verdad? A las pérdidas. Adaptarse, exacto. Y él, o sea, era un niño muy responsable, era un niño muy obediente, a los cinco años, estima al tínder con su hermano, y iba muy bien y todo, pero ahora ha agarrado una actitud de enojo, de, de retar a sus papás. Sí. De retarlos, como que pelear con su hermanita, como que, como si culpara a sus papás. Comprendo. como si los culpara y, como que nada les satisface, le compran, como su papá trata de comprarle las cosas para ver si se conforma. No, 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 está enojado, les reprocha todo, y les ha llegado a culpar, o sea, sí les ha llegado a decir, ustedes tuvieron la culpa. Sí. Y este, y bueno, estamos muy preocupados, y miren, la escuela es un niño que sí trabaja, que sí, este, responde a las tareas, pero llegando a la casa, es el reto con sus papás, con su mamá, como, como si fueran sus rivales. Sí, comprendo. Y sí, entonces estamos muy preocupados, muy preocupados por su actitud, porque le digo, a sus cinco años, él era muy, muy, muy irresponsable, y ahora. Cambió mucho entonces. Ha cambiado mucho, sí. Sí. Y este, y pues, obviamente mi hija y su, y mi diario, pues están muy preocupados, o sea, por esa situación, no hayan como atacarlo, quisieran ver, a ver si, si ver un, como un psicólogo, un sanatólogo, no sé, pero usted me dirá. Sí, yo voy a hacer mi parte, en la cuestión, de que, pues, supere el sentimiento, pase del duelo, y evite estar, con ese resentimiento, con esa molestia, a sus cercanos. Sí. Lo que se puede hacer, con las plantas. Sí, 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 doctora, sí he oído algunas fórmulas, que, pues, de las plantas, que nos ayudan a adaptarnos, y dije, bueno, o sea, no, yo les tengo mucha fe, de las plantas, y, pues, he tomado fórmulas, de usted, para mis seres queridos, y nos han servido mucho. Bien, entonces, te hago la fórmula, no te preocupes, la hago de acuerdo a su edad. Entonces, anotamos, mora de árbol, pericón, toronjiles, también, granadilla blanca, también agregamos majagua, hojas de guanábana, bueno, voy a mencionar nuevamente la fórmula, para estar seguros. Mora de árbol, pericón, toronjiles, granadilla blanca, majagua, hoja de guanábana. Bien, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de hervor, que la tome, después de cada alimento, después de cada alimento. Seguimos, cápsula de, levadura de cerveza, alcarabea, también, coma de traga canto, cerezo silvestre. Menciono, levadura de cerveza, alcarabea, coma de traga canto, cerezo silvestre. Una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Mariana. Bueno, adelante, te escucho. Gracias por atender mi llamada, doctor. Con gusto. Que se me lo cuide mucho, me llena de bendiciones. Qué gentil. Tengo, me llamo Mariana. Mariana, sí. Cuatro kilos. ¿Cuánto? Uno, cincuenta. ¿Cuántos kilos? Noventa y cuatro. Noventa y cuatro kilos. Sí. ¿Qué más? ¿Qué edad tienes? Tengo diabetes. Ah, ¿pero qué edad tienes? Ah, tengo este, noventa y este, digo, setenta y siete. Setenta y siete. Bueno, ahora sí, tienes diabetes, esquemas. Tengo, tengo, este, la incontinencia muy fuerte, no duermo nada. Sí. Tengo mucha hora, y yo, otra vez, para arriba, pero, mucho más duermo, doctor. Ahorita está desde las cuatro de la mañana, el mamá me para, y me sale, y me sale, pero está horrible. También. Tengo, comprendo. Muchas veces me he caído, también. También, entonces, agregamos eso. Tengo ocho meses sin caminar, también. ¿Por qué no caminas? No sepa. Mariana, ¿por qué no caminas? Porque me empezaron a doler, y, este, me tronaba, ninguno hizo caso, luego, que se me terminó, fue el cartel, o algo así, y después del dolor, el dolor, el dolor, hasta que ya no pude, este, el paro, sí, pero no puedo, este, caminar, no puedo, se me clava, este, el dolor, y ya no camino. Bien, ¿qué otra cosa? Sí, gracias, adelante, a las hierbas, vamos bien. Bueno, te hago tu fórmula, no te preocupes, a ver, anotamos lo siguiente, barbasco, raíz, clanchichinole, hierba del pasmo, catarinilla, nogal de macadamia, bambú chino, nuevamente, barbasco, clanchichinole, hierba del pasmo, catarinilla, nogal de macadamia, bambú chino, reclamo las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, bueno, ahora, suplementos, anotamos albajaque, chicalote, iscate, gurma, nuevamente, albajaque, chicalote, iscate, gurma, bueno, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, es lo que vamos a ocupar, me dio gusto atenderte, bueno, pues estábamos atendiendo el vómito bilioso, acertadamente nos comenta Jazmín, que puede ser por un coraje entripado, un resentimiento guardado, algún malestar no expresado, entonces la persona, pues si vomita amargo, lo que tiene que hacer es, digamos, asentar el estómago, tenemos que evitar que haya daño, porque se puede dañar, incluso hasta las piezas dentales, ese vómito carcome, es cáustico, afecta las piezas dentales, o sea, los dientes, se afectan bastante, el esófago, la garganta, entonces lo que hay que hacer es, utilizar este tratamiento, que nos va a favorecer bastante, para que nuestro estómago ya se asiente, se calme, decimos se sienta lacio, relajado, evitar esos espalmos violentos, que desactivarlos, hay que, pues así, buscar que desaparezcan, pero con este tratamiento, la planta es muy buena, aceitilla, tiene muchísimas acciones, terapéuticas, que uno se queda asombrado, con una planta, simple le decimos, porque surge por doquier, por todas partes, tenga tantos beneficios, incluso es melífera, produce mucha miel, para mucho néctar, sería el caso, para que las abejitas, produzcan la miel, o sea, es muy nutritiva la planta, tiene bien los nervios, el hígado, los riñones, las vías respiratorias, incluso problemas emocionales, si alguien está espantado, asustado, utiliza esta planta, con toda confianza, utiliza el tratamiento, también para atender, cualquier vómito, ayuda bien, es muy favorecedor, el combinar plantas, para tener, un espectro más amplio, de ayuda, de resolución, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, igual muchas gracias, a Jazmín Rodríguez, gracias por tu participación, un gusto Rodrigo, me despido, me despido con una frase de Pitágoras, mide tus deseos, pesa tus opiniones, cuenta tus palabras, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, que serán, y a las máscaras, y a la derecha, la�, con una frase, y a las máscaras, y a las máscaras, Gracias.